Bueno, a todos ustedes venidos de un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11 Estamos con el personaje más difícil de manejar de todo el juego Que es Fujin, ni más ni menos Y estamos intentando masterizarlo lo máximo posible Vamos a ver si en este Si en esta Si en este vídeo lo conseguimos dominar un poco más Y hacemos bien sus combos Ya sabéis que este es el ataque que más se abusa No tengo barras, así que La tras cuadrada es lo que más se usa con este personaje Es lo lógico, es lo normal Porque es su mejor starter Es lo mejor que tiene Aparte de la tras triángulo también Por ahora, como veis, muy sólido el combate de lujo Me ha gustado mucho Me ha gustado, me ha encantado No le conseguimos engañar Eso vende para eso No podemos dejar que domine Buena Fujin Blow A ver si no será el combo ¡Oh! ¿Cómo que no? No es nada, tío Otra vez Nada, que no domina más ese combo Este vídeo no se acaba hasta que no haga ese combo bien En fin Bueno, joder, ha sido un combatazo Siguiente combate Es que Fujin me encanta, tío Pero es muy complicado, complejo de usar Pero que no Lo voy a usar bien Que yo soy Sí, que yo soy ¿Cómo que eso no Bienvenida para eso? Bueno Ay No me dejáis conbear, eh Así que me voy a practicar No Eh, os juro que no sé que acaba de sucederse Ahí, eh Buena Ahora sí Ahora sí ¡Me salió el combo! Y se va No, no te creo, tío No te creo Ah, siguiente combate Pero bueno, ya me salió el combo una vez Ya me puede salir más Uff Estoy excited Ay, qué tonto Vale Oh, dos PFs Bien, este vídeo ya es otra cosa ¿Qué es eso tan rando? ¿Cómo acaba? ¿Y otra vez? Me asusta Este tío me asusta Como el típico escorpión Que empieza a saltar Para todos los lados Tengo miedo Es que no No quiero gastar Dama Estúpidamente Ahora me remonta Y me gana Por gilipollas Verás Es que Me está poniendo muy nervioso No sé qué me quiere hacer Y me pone muy nervioso Eh, vale, tío Bueno Es que me he bloqueado, eh También un poco No sé ¿Qué me ha pasado? ¿Qué? No Demasiado pronto Es que hay que tener un timing Con el tornado Legendarios Toma No Pero ¿Por qué, tío? Me ha faltado el triángulo No, en la esquina no me sale No, en la esquina no me sale No, en la esquina no me sale Muy guay. En fin. En fin. Te tengo que hacer otro vídeo más. Así. Vale. Next combat. No. No. Es que eso que no venda más. No. No te creo. Buena. Vamos. Buenísima. Pesado, eh. Buena. Estoy con el combo muy pesado, lo sé, pero... Tengo que practicarlo. Un combate real. De nada me sirve hacer en el modo práctica. Buena. Buena. Joder. Puto crack. Estoy sorprendiendo de mí mismo. ¡Oh! ¡Hostia! Reverenda verga. ¡Ay! Fugins nojo. Ay, qué buena. Ay, no llego. Fatality. Este fatality es de los mejores que hay en todo el juego, eh. Sin ningún tipo de duda, es el mejor. Bueno, para mí es el mejor. Está demasiado guapo. Vale, venga. Yo creo que el último combate vamos a echar. Vamos a ponernos una puntuación de regular. Entonces hay mucho que mejorar con fusión. Bueno. Buena. Buena. Sólido, sólido. Muy bien, Ángel. Muy buena. Un perfect. Sí, señor. Nos está acabando el vídeo. Mejoras drásticamente, eh. No. Qué haces. Maikia. La cara, eh. Ah, vale. 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 Ok. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao. Besitos. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día. Chao. 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 ¡Gracias!